Sin duda alguna, este es el sueño de todos los godines, y obviamente me incluyo. Hola, bienvenidos a Top.com, yo hoy te presentamos Somcian, el resumen. Antes de comenzar, les agradecería mucho si pudieran ir a seguirme a mi Instagram. Ahora sí, la película comienza con Akira Tendo, un chico motivado por comenzar su carrera profesional en el trabajo de sus sueños, siendo recibido de gran manera por toda la empresa, los cuales le prepararon una fiesta de bienvenida, y momento en el cual se enamora a primera vista de su compañera Otori. Sin embargo, al terminar de cenar, cuando Akira planeaba ir a su casa a descansar, se entera que esto no es posible, ya que inmediatamente todo se levanta para continuar trabajando esa misma noche, pasando sus primeros días en la empresa sin poder volver a casa. Hasta que cuando lo consigue, Akira se da cuenta que este trabajo en realidad es un infierno, y a partir de ese momento toda su vida fue dedicada a él, a tal punto que rara vez visitaba su casa. Luego de un año de esto, en una salida con su amigo Kencho, quien fue su compañero de americano en la escuela, Akira se la pasa recriminando ya que estaba celoso porque su vida no terminó siendo como la plena, mientras que para su amigo todo parecía ir perfecto. Tiempo después de continuar con su rutina, al no tener la confianza de renunciar porque le costó mucho conseguir ese trabajo, Akira comienza a pasarle por la mente desvivirse. Sin embargo, al amanecer, su vida da un giro completamente al darse cuenta que ahora está en medio de un apocalipsisón. Aunque al ver que toda la ciudad es un caos debido a esto, Akira termina alegrándose ya que por fin no tiene que ir más al trabajo. Luego de un baile de celebración, al tomar un jugo que le regaló Otori, Akira decide escribirle para saber cómo está y por fin declarársele. Así que cuando esta le responde que vaya a su casa, sin perder el tiempo, Akira baja por un tubo y se dirige inmediatamente a la casa de Otori, encontrándose a unos vecinos a quienes les ofrece llevarles el mandado, mientras escuchaba unos cumbiones y esquivaba zombies como si fueran conos. Entonces al llegar, luego de darse cuenta que el jefe de la compañía se estaba dando a Otori y ahora es un zombie, Akira intenta salvarle enfrentándose a él. Sin embargo, al conseguirlo como Otori ya la habían mordido, esta comienza a convertirse, lo que deja al Chico muy decepcionado, quien sin perder la oportunidad, le confiesa sus sentimientos para después salir huyendo, llegando a su casa solo para darse cuenta que sus vecinos también fueron atacados. Esto lo deja muy reflexivo, por lo que antes de que algo malo le pase, Akira toma la decisión de escribir una lista con 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombie, siendo que la primera ya la había cumplido, y es que quería confesarle su amor a alguien. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido de este estilo. Además, puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, continuamos. Después de continuar cumpliendo su lista y huyendo de los zombies en el proceso, Akira en un día normal de compra se termina topando con una misteriosa sobreviviente, quien fácilmente se deshace de los zombies, dejando muy impresionado a Akira, por lo que éste le ofrece unirse a su campamento, algo que ella termina rechazando al considerarlo un estorbo. Luego de ver una foto de él con su amigo Kencho, Akira lo llama, mostrándonos que éste se encontraba encerrado en un hotel de paso, por lo que decide ir a rescatarlo. Así que luego de cruzar toda la ciudad, aplicando sus habilidades para el fútbol americano, milagrosamente consigue pasar entre todos los zombies, llegando hasta Kencho solo para disculparse por estar celoso de su éxito profesional. Aunque cuando aparecen los zombies, dejan su plática para después subiendo hasta el techo del edificio y consiguiendo llegar hasta el bar, en el que deciden armar su carnita asada y emborracharse por su reunión. Durante su plática, Kencho se da cuenta que la lista de Akira no estaba completa, por lo que ahora que están juntos, éste se apunta para ayudarlo a cumplirla. Al ver en las noticias que prácticamente ningún lugar estaba a salvo, Akira proponía un acuario, ya que ahí había unos trajes contramordidos de tiburones que quizá les puedan servir para los zombies. Y como una de las cosas que quiere hacer es ser un superhéroe, este traje le quedaría de maravilla. Aunque antes de eso, tienen que pasar a un centro comercial por provisiones. Sin embargo, cuando ya estaban de camino, luego de toparse con la casa rodante de sus sueños, los amigos se dan cuenta que un autobús lleno de sobrevivientes era atacado, por lo que Akira decide ayudarlos, resguardándose en una tiendita, y apareciendo inclusive la sobreviviente misteriosa, quien también se mete con ellos. Luego de echarse unas copitas, el conductor, quien por cierto ya había sido mordido, les revela que hay un lugar seguro al que se dirigían, siendo éste casualmente el acuario. Por lo que decide descansar antes de ir, en donde las chicas les mencionan a los amigos que son sobrecargos. Lo que pone muy feliz a Akira, ya que una de las cosas que quería hacer era cenar con una sobrecargo, teniendo así una oportunidad dorada. Aunque como su amigo era un Todas Mías, éste se las termina llevando para jugar a los disfraces. Volviendo con Akira, luego de volver a reunirse con la chica misteriosa, el conductor ahora en modo zombie se levanta y los ataca. Pero como consiguieron escapar fácilmente, éste decide ir a atacar a la sobrecargo, consiguiendo morderlas. Y cuando estaba a punto de atacar a Kencho, gracias a la chica misteriosa consigue escapar. Aunque al aparecer las nuevas zombies, los tres deciden unir fuerzas para salir de la tienda y escapar en la casa rodante de Akira. En donde por fin la chica les revela que su nombre es Shizuka. Al llegar a las aguas termales, luego de un largo viaje en el que hicieron de todo menos preocuparse por los zombies, Shizuka les agradece por haberla ayudado. Sin embargo, cuando estaban a punto de llegar al acuario, de la nada sus llantas se ponchan provocando que Akira se golpee la cabeza y quede inconsciente, despertando asustado ya que quien se encontraba frente a él era su ex jefe. Luego de hacerle un recorrido por el lugar, el cual ahora es un refugio, éste le cuenta que cuando inició todo, ellos se encontraban grabando un comercial, por lo que decidieron hacerlo a su fortaleza. Y casualmente él es quien la lidera, alegrándose al ver además a sus vecinos. Sin embargo, al darse cuenta que su ex jefe ha convertido este lugar en una empresa explotadora como en la que trabajaba, Akira decide negarse a estar con él, pero como lo amenaza con echarlo a él y a sus amigos, termina excediendo. Solo para observar que de nuevo los líderes tenían privilegios sobre los demás. Por su lado, luego de mostrarnos que un zombie se había colado en la camioneta de suministros, el vecino de Akira le enseña que ha hecho el lugar en el que resguardan los autos, ya que al parecer ellos también estaban hartos del jefe. Y volviendo a la camioneta, cuando el zombie sale, éste ataca a los guardias provocando que ahora el lugar ya no sea tan seguro, debido a que los infectados comienzan a comerse a todos los sobrevivientes, quienes incluso al caer al agua se terminan convirtiendo en la escena del tiburón. Luego de reparar la camioneta, Gencho intenta convencer a Akira para escapar. Sin embargo, como éste ya había vuelto a su rutina trabajadora, decide negarse, por lo que Shizuka al descubrir la lista de las 100 cosas, se pone manos a la obra y convence a Akira de rebelarse ante el jefe, quien luego de pisar la lista provoca que éste se moleste y le renuncie. Cuando de momento los zombies llegan a esa zona, y mientras Akira y los demás intentaban salvar a la mayor cantidad posible de personas, el jefe decide irse solo abandonando a todo mundo. Algo por lo cual Gencho comienza a reclamarle. Aunque de momento las cosas se ponen intensas, ya que un tiburón persona zombie sale del agua y los comienza a perseguir, quedando al final uno a uno con el jefe. Pero como Akira es buena persona y quiere ser un héroe, éste se pone el traje antimordidas y decide ayudarlo. Teniendo un enfrentamiento épico con el tiburón. Aunque cuando estaban a punto de comérselo, Gencho aparece de la nada con un montacargas y se enfrenta sin éxito al tiburón. Entonces cuando todo parecía perdido, ahora es Shizuka quien en un momento WTF, usando unos megáfonos los termina salvando haciendo que los zombies se lancen al agua. Sin embargo al volver el tiburón, éste ataca al jefe y le muerde un brazo a Akira. Pero para esto Shizuka ya tenía un plan, y es que planea usar el traje de metal de Akira y unas pilas para darle unos buenos toques al tiburón. Así que luego de un buen pase de Gencho, éste en modo superhéroe, da un golpe eléctrico que por fin acaba con la bestia. Al final de la película, luego de darle la espalda al jefe, todos los sobrevivientes cargan provisiones para escapar del lugar. Esto mientras Akira toma la decisión de compartir su lista con sus amigos, en la que él ahora quiere que su trabajo sea ser un superhéroe, Gencho quiere ser comediante, y Shizuka una doctora, para así lograr tener 100 cosas para hacer antes de volverse zombies. Y en fin. Si te gustó el video no te olvides de dejarme su like, además puedes poner tu opinión en la cajita de comentarios. Créanme que nos ayudaría mucho para que YouTube recomiende el canal cada vez a más personas. Recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.